No ponga a su hija de escudo. Miguel Polopolo arremete contra el presidente Petro. En redes sociales el mandatario denunció un episodio de acoso contra su hija. El congresista Miguel Polopolo le envió un duro mensaje al presidente Gustavo Petro luego de su denuncia sobre un nuevo episodio de hostigamiento contra su familia, esta vez en Estados Unidos. Me ama mera eso del victimismo, pero quien se ha sufrido violencia verbal y hostigamiento he sido yo por parte de sus seguidores, aseguró el congresista Miguel Polopolo en respuesta a un mensaje del mandatario. El representante de la cámara desvirtuó la versión del presidente sobre la aparente persecución en contra de su familia, pero también lo tindó hipócrita por el viaje de su hija Antonella y la primera dama, Verónica Coser, a la cuna del capitalismo. Lo que le hacen a usted y a su familia es una protesta popular, de esas que le gustan, contra su nefasto gobierno. Nadie los quiere, los chulean en los estadios y en la calle. Y al final la señora de la foto tiene razón, tanto que reniegan el capitalismo y andan allá sabrociándose en la cuna del libre mercado, hipócritas, y la próxima no ponga a su hija de escudo, cobardes, agregó. Horas antes, el presidente anunció que su hija menor, Antonella, habría sido acusada por una mujer, mientras caminaba por uno de los parques de la Florida de Estados Unidos, junto a la primera dama, Verónica Coser. En el video de 17 segundos que circula por redes sociales, se ve como una ciudadana se acerca directamente a la menor y le reclama por la controversia de los juegos Panamericanos. Oye, ¿qué tal los Panamericanos? ¿Bien? ¿No? Sabroso paseando y quejándose del capitalismo. Posteriormente, cuando la niña se gira y le pregunta por sus comentarios, la ciudadana le replica, No quiero contigo nada porque no te estoy diciendo nada. Esto pasó con mi hija en un parque en la Florida de Estados Unidos al que mi hija fue con su familia. Así la trató una señora colombiana de derechas. No contentos con el acoso que sufrió en el estadio de Barranquilla, continuó la persecución de la ignorancia derechista contra una menor de edad, escribió el jefe de estado, que además se quejó del silencio del fiscal Barbosa ante estos hechos. En otro mensaje, Petro aseguró que el comportamiento de la mujer que aparece en el video constituye un delito. Creyó que agredir a la madre delante de mi hija menor de edad no era un delito en Estados Unidos y en Colombia. Cree que tiene sobra razón de calumniar y creer que no es calumnia, sino verdad. Este odio ignorante es inducido. Lo leen y se introducen en las campañas de desprestigio. Lo escuchan en comentarios mediáticos. Su odio es provocado por personas poderosas que tienen intereses económicos. Son víctimas de la manipulación. Trini.